Hola, bienvenidos a la Iglesia Bíblica, reto a la esperanza. Te invitamos a las reuniones dominicales que a través de nuestro canal de YouTube emitimos desde diferentes puntos de España. Visítanos o suscríbete a nuestro canal Radio Luz para las Naciones. Podrás seguirnos en directo. Sabemos que la fe es por el oír, por eso nos reunimos para compartir la fe que tenemos en Cristo basada en la Palabra de Dios. Te animamos a conectarte y escuchar el mensaje de salvación. Iglesia Bíblica, reto a la esperanza. La luz de Cristo para el mundo de hoy. Buenos días de nuevo a todos. Hemos puesto delante de Dios todo lo que queremos desarrollar en esta mañana, en nuestra reunión, en nuestro servicio oculto dominical. Y esperamos en Dios y esperamos de Dios aquello que Él solamente puede hacer en aquello que oramos y pedimos. Empezamos la reunión, se nos enseñó acerca del Salmo 34, se nos ubicó el momento en el que David escribió ese Salmo. Uno de los textos que leíamos, si recordáis, es que muchas son las aflicciones del justo, pero el Señor le liberará de todas. Esto es un versículo que muchas veces nos trae ánimo y debe de traer ánimo a nuestros corazones porque es una verdad, es una promesa bíblica. No podemos condicionar lo que Dios quiere decir. Dios dice lo que quiere decir y a nosotros nos toca entenderle, interpretarlo, comprenderle. Pero también somos muy conscientes de que cuando nosotros abrimos la búsqueda en nuestro deseo, en nuestra curiosidad, en nuestra necesidad de ser formados espiritualmente a través de la palabra, entonces vemos que muchos versículos se abren con más claridad por el propio complemento que la Biblia es a sí misma. Entonces, a veces podemos ver justos padecer, ¿verdad? La mujer de Pilatos dijo que no tengas nada que ver con ese justo, pues padecí mucho con él en sueños. Ese era un justo sujeto a aflicción. Empezamos con un listón muy alto, ¿verdad? Pero cuando pensamos, por ejemplo, en lo que nos enseña la segunda carta de Pedro en el versículo, capítulo 2, versículo 7, nos encontramos que ahí también hay un justo con todo lo que la palabra representa y significa. Y es el justo loto. Un justo que también estaba sujeto a aflicciones. La Biblia nos dice que él afligía cada día su alma justa, viendo la nefanda conducta de la población tan malvada que vivía en Sodoma. Pero a diferencia, si queremos hacer una pequeña comparación entre Lot y Jesús, claro, no hay comparación, pero sí podemos hacerlo para poder comprender, para poder ampliar. Sabemos que Sodoma no fue aquella voluntad de Dios que había para Lot. O sea, Dios tuvo que intervenir en Sodoma y Lot, por su propia voluntad, fue a Sodoma. O sea, que parte de sus aflicciones tuvieron que ver por su propia terquedad, por su propia insistencia y por seguir apostando por aquello que él entendía que era correcto. Entonces vemos que esa aflicción, evidentemente, estaba mezclada con el propio error de Lot, que mantenía en su corazón una justicia y era visto por la propia, y es visto por la propia palabra de Dios como alguien que ha sido justificado por la fe. O sea, aquí no se nos está hablando de otra cosa, se nos está hablando de alguien que es salvo, que ha sido lavado, que ha sido perdonado, que ha sido justificado. Pero sin embargo, su modus operandi, su existencia, el entorno donde él vivía, era un entorno totalmente y absolutamente carnal. Un entorno donde él no fue capaz de dar ningún testimonio de Dios, ni en su propia familia, ni en nadie, y de donde Dios, por su gracia soberana, y en una forma con un ultimátum maravilloso, le sacó, y aún él, en esa gracia que le estaba librando y salvando, todavía se le ocurrían planes. Y pidió ir a un lugar diferente a donde Dios le quería llevar. Dios le decía, vete al monte, o sea, al lugar alto. Y él, sin embargo, dijo, allí no llego, y se quedó en Zoar, ¿verdad? Un espacio pequeño. Y sabemos perfectamente que la vida de ese hombre no fue, ni en el final, ni en el desarrollo, ni en el principio, una vida de exposición de justicia. Por lo tanto, es importante que siempre nosotros seamos exigentes, muy exigentes, a nosotros mismos. Porque Dios es un Dios santo. Y cuando Dios es un Dios santo, eso quiere decir que Dios es un Dios exigente, porque dice, sed santos. No dice, intentar ser santos. O tratar de ser santos algunas veces y otras veces no. No, su palabra no deja lugar a ningún tipo de interpretación errónea o de poder suavizar. Él dice, sed santos. Y sobre esta palabra, Él salva a la raza humana. Entonces, Dios no puede salvarnos, sino es en base a un principio fundamental que es su santidad y, por supuesto, es llevarnos a nosotros a un estado, a una condición de santidad por la obra de Cristo en la Cruz del Calvario. Cuando nosotros pensamos en estas cosas, cuando nosotros reflexionamos sobre estas cosas, entonces aprendemos a vernos a nosotros mismos. Aprendemos a tener el equilibrio, de ver aquello que está bien o aquello que es mejorable o aquello que no está bien y que debemos de cambiar porque nosotros debemos ser claros exponentes de la gracia y la justicia de Dios evidenciada en la obra de Cristo. Y por eso nos llamamos cristianos. Entonces, hay muchas maneras de vivir la aflicción. Siendo, como digo, justos. Esto tenemos que entenderlo y tenemos que verlo con profundidad. Vamos a regresar al capítulo 8 de Romanos, donde estuvimos el último domingo y hoy ya vamos a iniciar una serie de enseñanzas o de sermones que vamos a titular Tratando con el pecado. Que vamos a titular Mortificando la carne, Amortiguando las pasiones pecaminosas que vivimos y que se levantan y atentan contra nuestra vida espiritual. Entonces, teniendo esto ya en nuestra mente, tratando de usar un poco de la memoria que tenemos de lo que ha sido el domingo anterior, espero que tengáis un poco de recuerdo porque va a ser fundamental para poder, como digo, continuar en esta mañana. Como dijimos, vamos a estar en el versículo 13. Este será el versículo que trataremos de desarrollar con la ayuda de Dios en esta mañana. Hemos podido leer los doce versículos anteriores, los hemos, como digo, desarrollado en una manera ordenada y expositiva y hemos podido ver que Pablo está tratando de enseñarnos la importancia de lo que es el creyente, aquel que ya no está bajo condenación, aquel que ya está en una condición de relación de gracia en cuanto a Dios, aquel que ha podido entender la propia debilidad humana para el cumplimiento de las obras de la ley y la maravillosa gracia y amor del Padre que llevó a su Hijo a entregarlo en una cruz del Calvario, en una carne en semejanza de pecado y a causa del pecado pudo condenar al pecado en la carne. Y hemos podido ver que tales personas en la Escritura se distinguen de la humanidad general, del mundo general, de las personas que no han sido redimidas porque son personas que viven y andan en el Espíritu. Cuando nosotros tenemos esta reflexión entonces podemos entender qué es lo que Pablo está tratando de enseñarnos en este capítulo 8 de Romanos. Está tratando primeramente de mostrar la gran y abismal diferencia que hay entre un hombre regenerado y otro que no lo ha sido. el destino de los regenerados y el destino de aquellos que no han sido regenerados si no aceptan la obra salvífica de Dios. La importancia de poder ver la intención de la carne en contraste con la intención del Espíritu Santo. Y aquí es donde también debemos de establecer una comprensión que también va a necesitar como digo esfuerzo en cuanto a lo que es la disciplina espiritual en nuestra vida para poder comprender la importancia de entender que la obra es hecha por el Espíritu Santo desde la conversión y hasta la glorificación y todo lo que podamos llamar santificación. Este sería como el modelo este sería el asunto correcto en el propósito de Dios en la propia enseñanza escritural. Entonces el Espíritu Santo siempre es aquel que es capaz de llevar a cabo todo lo que Dios exige todo lo que Dios pide y todo lo que podemos hacer para Dios. Cuando nosotros oramos cuando nosotros pedimos siempre debemos de pedir en una absoluta insuficiencia humana pero a la vez en la voluntad obediente de llevar a cabo aquello que el Espíritu Santo puede hacer en mí y cuando una persona se pone a predicar abre la Biblia ante la iglesia tiene que ser muy consciente de que él no es quien realmente va a dirigir la palabra él es un mero instrumento no es más que esto quien realmente convence quien realmente enseña quien realmente expone quien realmente aclara quien realmente da luz es el Espíritu Santo y para esto él en su voluntad soberana capacita escoge llama dice enseña y lo hace como él quiere y como él le place entonces nosotros lo que tenemos que pensar ante estas realidades es Señor dame esta humildad para poder vivir esta experiencia en el desarrollo de mi vida terrena y aquí es donde como digo Pablo enfatiza la vida que es del Espíritu el caminar que es del Espíritu los frutos que son del Espíritu las obras que son de la carne y cuando llegamos al versículo 12 entonces recordamos donde quedamos el domingo anterior dice así que hermanos deudores somos no a la carne o sea el creyente no puede vivir mostrando hábitos conductas maneras que manifiesten aquello que es pecaminoso aquello que es carnal aquello que es contrario a la propia identidad que Dios le ha dado aquello que es en definitiva contrario a Dios cuando un hombre vive de esta manera está pagando una deuda que ya no tiene porque el pecado ya ha sido pagado por Cristo en la cruz nosotros no tenemos ninguna deuda con la carne pero a veces como digo no no rentabilizamos ¿verdad? no no disfrutamos no usamos más de lo que Dios nos está ofreciendo para ser felices para ser completos para ser plenos no porque en nuestra salvación hayamos sido hechos a medias no hemos sido hechos completos salvos perfectamente sino en el propio desarrollo de nuestra experiencia salvífica amén la salvación siempre enseñamos no es mayor nunca es siempre la base la recompensa el galardón que hemos obtenido por gracia en la cruz del Calvario Dios nos ha salvado esto es una realidad pero la experiencia salvífica tiene que ver con el crecimiento experimental en lo que tú eres como cristiano y en esto no todos somos iguales y en esto en la iglesia no todos andan de la misma manera no todos buscan con la misma intención por lo tanto tú tienes que pedir a Dios la capacidad o la gracia de poder enseñarme o enseñarte a aislarnos para poder vernos a nosotros y no justificarnos como digo en lo mediocre o acomplejarnos porque estamos viendo personas que tienen una una vida que en cierta manera magnifica a Dios más que nosotros las dos miradas nos dejan trabados nos dejan como digo paralizados no nos llevan a ningún sitio entonces procura como digo rentabilizar la experiencia salvífica como bien nos enseña Hebreos 2 a partir del versículo 4 no descuides una salvación tan grande estate atento a las cosas que te han sido enseñadas el día que creíste para que no te deslices si entonces no debemos nada a la carne entonces como no debemos nada tampoco vivimos de acuerdo a la carne y ahora dice el verso 13 porque si vivís conforme a la carne moriréis más si por el espíritu hacéis morir las obras de la carne viviréis volvemos a repetir porque si vivís conforme a la carne moriréis más si por el espíritu hacéis morir las obras de la carne viviréis este versículo forma un paralelo con dos versículos más del nuevo testamento el que nos dice exactamente lo mismo y aquí Pablo está diciendo a los romanos es colosenses 3 5 ahí encontraremos un paralelo y tenemos otro texto que es Galatas 5 24 colosenses 3 5 está usando la misma enseñanza que Pablo nos está enseñando en romanos 8 13 dice haced morir en el verso 13 del capítulo 8 dice debemos de hacer morir las obras de la carne por la obra del espíritu para vivir y ahora aquí te está diciendo haz morir todo lo que es terrenal en vosotros pornicación impureza pasiones desordenadas malos deseos y avaricia que es idolatría cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia y ahora dice en los cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en donde en las obras de la carne pero cuando no podías hacer nada por dejar de vivir o sea Pablo lo que está diciéndote es que el mensaje del verso 5 es para ti que eres creyente no para una persona que no es creyente o sea una persona que no es creyente no puede hacer morir no puede rectificar no puede educar no puede corregir sus maneras carnales porque no tiene en sí mismo la posibilidad ni la capacidad pero al creyente a ti en esta mañana a mí en esta mañana si nos llamamos creyentes entonces esta palabra es dirigida a nosotros y es como digo una palabra que Pablo va a repetir y va a explicar y va a exponer porque entiende perfectamente lo que es la vida interior del creyente y el creyente que trata con el pecado y el creyente que no trata con el pecado el creyente que constantemente amortigua cualquier intención carnal y pecaminosa y el creyente que es permisivo en su propia vida a veces como digo los creyentes no prestamos atención a un pecado que se está manifestando nosotros sencillamente porque vemos en nuestra propia vida otros asuntos que están bien esto no es hacer morir las sobras de la carne eso es apoyarte sobre una idea incorrecta de ti mismo pero casi siempre los errores vienen porque casi estamos apoyados sobre medias verdades es verdad que nosotros podemos ver muchos asuntos correctos bíblicos santos si somos creyentes pero si en un momento de nuestro vivir diario se levanta en nuestro corazón una idea que contradice la santidad de Dios es importante es necesario erradicarla desde el primer momento que la percibes en tu corazón porque el Espíritu Santo siempre te da una información de esto si ahora nosotros usamos la metáfora del cuerpo y podemos ver nuestro funcionamiento orgánico y podemos ver por un momento nuestra salud a veces hay muchos asuntos que no le damos importancia que en nuestro propio criterio no requieren ir al médico ya se pasará verdad es una expresión bastante normal entre las personas esto no es nada esto ya lo he tenido otras veces ya se pasará o tú realmente puedes tener una afección o una enfermedad importante grave y de repente estás viendo que tienes otra afección y posiblemente aún en el propio rigor sanitario en el propio rigor médico dice es que ahora mismo esto no es importante tratarlo lo que tenemos que tratar es esto otro bíblicamente eso es incorrecto tú tienes que tratar todo sea una enfermedad leve o sea una enfermedad grave tú tienes que tratar toda ocurrencia toda intención toda toda manera que se está manifestando en tu vida tienes que actuar en una forma fuerte contundente nunca puedes ser amigo de tus pecados y llamarte cristiano nunca puedes justificar tus pecados y llamarte cristiano nunca puedes dar lugar al pecado sencillamente porque lo justificas por un error de carácter o porque todavía no tengo la madurez que debo de tener o sencillamente no nunca es justificable la verdad de dios nos está diciendo que tenemos que tratar con el pecado este es el primer asunto que nos convierte en cristianos amén el primer asunto por el que un día nuestro destino no será el infierno sino que será el cielo es porque hemos tratado con nuestro pecado es porque hemos encontrado una salvación hemos encontrado un remedio en la cruz de cristo para poder morir a nuestro pecado para poder quitar nuestro pecado para poder pagar el costo de ser pecador y estar condenado a muerte puedo venir delante de dios porque cristo pagó mi pecado porque cristo murió mi muerte porque cristo sufrió mi cruz amén entonces este asunto es la base de nuestra vida hermanos como después va a haber otro tipo de asunto donde 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 tenemos en la biblia un apoyo para ser permisivos con nosotros mismos nunca encontramos esto eso no significa que vayamos a ir al infierno por los errores que cometemos diariamente porque entonces ya hubiéramos perdido la salvación todos estaríamos condenados necesitaríamos de nuevo a cristo siendo crucificado por nosotros pero piensa en la gran advertencia que el escritor de hebreos hace no podemos tratar de crucificar a cristo de nuevo cristo fue crucificado una vez murió una vez resucitó una sola vez para ser la provisión por nuestros pecados y esta verdad tiene que ser fundamental en nuestra vida y cuando nosotros entendemos esta verdad entonces todo lo que se deriva de esta verdad es tratado correctamente pero aquí tenemos un gran problema primero la ignorancia que hay de la palabra de Dios segundo el automatismo que hoy en el mundo cristiano está sentándose que hace que las personas estén satisfechas con lo que son y como son y que a eso le llamen dar la gloria a Dios sencillamente el evitar la incomodidad la advertencia el consejo la corrección nunca viene para destruirnos viene sencillamente para edificarnos está en juego nuestra vida si tú tuvieras una revelación de que tu vida está en juego actuarías en una forma diligente con celeridad con rapidez pero no vivimos con esta sensación al no vivir con esta sensación descuidamos a un león que está como león rugiente buscando a quien devorar cuando no vivimos con esta sensación menospreciamos la importancia como digo del pecado que está en nosotros y por ahí empiezan a abrirse grietas y por ahí empieza a haber pérdidas que en muchos casos no son perceptibles a nuestra sensibilidad espiritual porque una de las cosas que primeramente hace el pecado en nuestra vida cuando le permitimos empezar y él no se detiene él continúa si tú no actúas él continúa es que perdamos la sensibilidad y esto tú no lo no eres consciente de esto tú estás sentado como cada domingo estás escuchando la palabra de Dios como cada domingo has estado tocando tu instrumento has estado ministrando a la iglesia en oración eres una persona que tienes muchas personas que dependen de ti tú no notas esto tú siempre te ves sensible porque hay una hay una idea en tu propio corazón que siempre te hace tener una sensibilidad pero a veces esa sensibilidad también es carnal y ahí es donde muchas veces encontramos consuelos como digo que son para un día son remedios de un día pero no son consuelos eternos yo recuerdo en mi vida desordenada cuando miro hacia atrás y recuerdo cuando en mi existencia únicamente existía la obsesión de poder obtener aquella satisfacción que buscaba cada día y pensaba que obteniéndola ese día iba a estar ya todo arreglado pero resultaba que no ¿te acuerdas? ¿te acuerdas cuando eras esclavo del pecado? ¿te acuerdas cuando eras un hijo de desobediencia un hijo de ira? ¿recuerdas la condición la recordamos? muchas veces como digo siendo creyentes buscamos soluciones baratas soluciones más de carácter humano y no de carácter espiritual por eso la doctrina de tratar con el pecado la doctrina de hacer morir las obras de la carne o si quieres titularla en una manera más técnica la doctrina de la mortificación es fundamental en ti en mí hasta el último aliento de nuestras vidas es más si tú no tratas con el pecado el pecado acabará contigo todo lo que no trates del pecado él traerá consecuencias terribles e irreversibles a la vida de los creyentes por eso nos conviene tratar con el pecado y tratar siempre constante y estar despiertos por la luz del Espíritu Santo para no perder esta sensibilidad que no se percibe tan fácilmente mira la palabra iniquidad bíblicamente tiene que ver con esto con la pérdida de la sensibilidad hay unos animales bastante desagradables al al humano hay otros que son agradables llegan a ser domésticos bueno y ya se convive hay gustos para todo ¿verdad? hay quien puede llegar a tener hasta un cocodrilo en casa y llamarle un animal doméstico pero las ratas tienen una manera de morder que tú no percibes su mordisco esto se llama insensibilidad hay una enfermedad que tienen muchas personas que es una absoluta insensibilidad al dolor o sea les puedes cortar una pierna que no les duele por lo tanto pueden estar en un peligro de muerte que no tienen consciencia de lo que está pasando en ellos y a veces nuestras manos están siendo mordidas por ratas así actúa el pecado y cuando quieras dar cuenta no tenemos dedo bebés en sus cunas han sido casi devorados por una rata sin que sus padres escucharan ni un solo quejido de un bebé esta es la iniquidad por eso tenemos que estar despiertos por eso tenemos que ser sensibles por eso tenemos que entender que el verso que estamos leyendo es urgente en nuestra vida que si no hemos sido destruidos que si no hemos caído es porque dios ha sido bueno con nosotros porque méritos hemos hecho todos para estar peor de lo que estamos y si hemos entendido esto y si entendemos esto entonces señor permíteme ser sensible a tu obra permíteme ser sensible a tu espíritu santo ayúdame a que nada sea más urgente en mi vida que tener esta apreciación esta percepción en mi propio corazón si tú hoy estás en esta reunión y no has sido salvado por cristo y estás oyendo que cristo murió para salvarte y realmente tu corazón se está despertando a una sensibilidad que el espíritu santo está trayendo a tu propia vida entonces siéntete el más dichoso de la humanidad eres el hombre más feliz eres bienaventurado porque estás entendiendo lo que significa reconocer tu necesidad espiritual que bueno verdad recuerdas que bien te sentiste el día que reconociste tu necesidad espiritual y ahora pregunto cada día tú estás reconociendo tu necesidad espiritual cada día tú estás viviendo en este constante recordatorio a tu vida que Dios en su misericordia está manteniéndote una memoria sana saludable que hace que tu vida tu conducta tu actuación tu despertar tu acostar todo aquello que atenta contra las verdades cristianas que vienen a conquistar tu alma que vienen a santificarte que vienen a bendecirte que vienen a darte un crecimiento que vienen a mostrarte todo aquello que puedes esperar en Dios que tratan de enseñarte que ese recorrido maravilloso desde la cruz hasta la gloria eterna tiene que ser una constante diaria en nuestra vida el día que reconocimos continuará el día que seamos glorificados y el día que seamos glorificados estaremos con una constante conciencia de haber podido ser salvados por Dios esa será toda nuestra memoria en la eternidad contemplaremos la gracia de Dios en una manera tan perfecta tan gloriosa tan amplia comprenderemos la Biblia sin necesidad de pensar dónde está este versículo tengo que acudir a una concordancia debo de tratar de buscar en mi teléfono déjame preguntar en ese día todos los versículos de la Biblia estarán claros en tu corazón y eso será igual para todos los creyentes allí no habrá estas diferencias que hoy hay aquí pero estas diferencias en algunos casos tienen que ver por mí tienen que ver con mi negligencia y no con los demás aquí te tienes que preocupar allí no hará falta que te preocupes porque allí disfrutarás de lo que te preocupaste allí allí te sentirás satisfecho porque has hecho las cosas como deberías de hacer porque vivirás con esa constante palabra de tu Señor que te mirará a los ojos en una eternidad sin tiempo día tras día en la eternidad siglo tras siglo en la eternidad sin que nada cabe sin que no haya otra era sin que no haya nada por venir el Señor estará viendo tu cara y tú estarás viendo la cara del Señor y Él te estará diciendo buen siervo mi hijo si tú hoy no vives así estás muy por debajo de lo que la Biblia enseña si quieres quedarte ahí es tu voluntad pero yo no te lo aconsejo porque este consejo trato de dirigirlo primeramente a mí que necesito que no entiendo muchas cosas exactamente igual que tú siéntete dichoso si hoy puedes dar tu vida a Jesucristo pero siéntete dichoso si hoy puedes estar viviendo todavía para Él Dios quiera y tenga bien despertar la vida de aquellos que se han dormido por el camino que se han acostumbrado a escuchar que se han olvidado de la insensibilidad donde existen y que el pecado cada día va encontrando más espacio en el terreno de su corazón para ser manifestado y de verdad de verdad aquí no estamos hablando de sustantivos o adjetivos o palabras que denominen el pecado que lo hagan más grande o más pequeño piensa siempre piensa siempre que robar matar adulterar asesinar puedes corregir uno de ellos pero si no corriges la fuente que los produce siguen estando ahí cuando tú corriges es la fuente que produce la maldad entonces todo lo demás funciona Juan 16 8 estamos en Colosenses 3 5 no nos hemos movido de aquí estoy citando textos que vienen a mi espíritu que vienen a mi corazón nos enseña algo fundamental en cuanto a lo que tiene que ver con el hombre con el hombre y con el pecado que está en el hombre Jesucristo enseñó entre los versos 8 y 10 del capítulo 16 donde él está terminando su sermón en el aposento alto antes de ir a Getsemaní como se nos ha enseñado hoy dice que en verdad os conviene que yo me vaya le dijo el Señor Jesús porque si yo me voy yo os enviaré dice el Consolador mi Padre os enviará el Consolador el Espíritu Santo el Paracleto y dice y cuando él venga convencerá al mundo de tres condiciones de tres estados fundamentales e importantes en el ser humano y que nos afectan a todos los que estamos aquí en una manera u otra dice convencerá al mundo de pecado de justicia y de juicio y lo primero que el Señor enseña es de pecado porque no creen en mí este es el asunto que primeramente hay que erradicar para poder hacer morir las obras de la carne el primer asunto es erradicar la incredulidad o sea aquello que me condena al infierno aquello que me separa de Dios aquello que me hace estar en guerra constante en diferencia constante y en enemistad constante con el Señor cuando Cristo fue levantado en la cruz del Calvario claramente a los pies de la cruz sucedió lo que él profetizó en el aposento alto mucha gente allí ya reconoció su pecado y reconoció que verdaderamente él era el hijo de Dios que decía ser no pasaron 50 días cuando miles de judíos y de prosélitos que vivían en Jerusalén cayeron arrepentidos compungidos por la predicación de los apóstoles y esta predicación de los apóstoles les convenció de pecado de ese pecado que hacía tener una actitud incrédula a Dios tú puedes corregir tus formas y tus maneras tú puedes ser una persona moderada en tus actuaciones pero si no corriges la raíz donde se produce el problema entonces no estamos corrigiendo nada la incredulidad y la incredulidad es una condición que ningún hombre por su capacidad intelectual puede corregir el hombre no puede autoconvencerse el hombre no puede darse un cachete en la cara y despertarse el hombre puede escuchar la verdad de Dios admirarla entenderla hasta cierto punto decidir que quiere ser lo que ahí se está exponiendo y predicando pero no está capacitado para erradicar y barrer la posición incrédula que el hombre tiene sin Dios esto no es ir a la universidad esto no es aprender como digo una disciplina de carácter intelectual sólo el Espíritu Santo puede convencernos de pecado y sólo el Espíritu Santo puede enseñarnos el pecado que hay en nosotros y dentro de nosotros y sólo el Espíritu Santo puede darnos luz y solución para poder actuar y poder amortiguar y hacer morir las obras de la carne tú no puedes yo no puedo es el Espíritu Santo que con su luz mueve mi voluntad hacia la dependencia absoluta de Dios y la necesidad absoluta de Dios y me lleva a un sentimiento exactamente igual que cuando estaba ante la cruz por eso para Pablo la vida es siempre en la cruz y por eso nos enseña en Gálatas 5.24 que los que son de Cristo han crucificado sus pasiones y sus deseos esto es lo que han hecho aquellos que son de Cristo y en virtud de esta verdad tenemos que actuar en consecuencia estás convencido de pecado estás viendo aquello que está impidiendo que hagas las cosas o que haga las cosas o que hagamos las cosas como Dios pide de nosotros ¿te parece fácil hacer morir las obras de la carne? ¿te parece un juego o algo como digo no importante la advertencia de vivir por hacer morir o de morir por vivir en ellas? ¿no es importante esto que estamos escuchando? ¿no es serio? ¿no necesitamos prestar más atención a estas cosas? ¿no necesitamos reconducir nuestra vida con la ayuda de Dios para mover la voluntad carnal y el pecado que muchas veces se levanta en nosotros? pues es el Espíritu Santo quien a lo largo de los siglos y de la historia de la era en que vivimos es el único capacitado nombrado comisionado por Dios para llevar a cabo esta tarea y ahora nosotros vamos a escribir otra Biblia ¿qué queremos hacer? queremos entender queremos caminar queremos vivir en la piedad que tiene beneficio para esta vida y para la venidera queremos tratar con nuestros corazones queremos actuar contundentemente queremos realmente no perder de vista la intención carnal que existe y existe en cada uno de los que estamos aquí pues si nosotros tenemos esto en mente entonces diremos Señor que bueno que tu Espíritu Santo ha convencido al mundo de pecado y que tu Espíritu Santo en mí me sigue diagnosticando lo que es pecado me sigue definiendo lo que es pecado ¿recordáis? que a veces como digo el pecado se justifica porque hay otros otras gracias otros beneficios otras virtudes que podemos apreciar en nuestras vidas yo me permito ser un mal educado con las personas sencillamente porque soy una persona dedicada a estudiar la Biblia veo hacia ahí y me veo un gran hombre de Dios pero si veo hacia mi actitud irónica despreciativa estoy viendo un pecado digno de ser atendido por el Espíritu Santo un pecado por el cual Jesucristo sufrió por mí si yo le doy como digo esta importancia a las cosas entonces mi vida va a ir mejor amén somos como digo muy tercos hay muchas muchos caracteres que hemos heredado verdad de nuestro padre carnal y en el lote de la herencia genética tanto espiritual como física tenemos mucho que mejorar pero el Señor nos va a ayudar si le hacemos caso tenemos que hacerle caso y tenemos que ver con urgencia que cuando estamos ante él estamos dirigidos a él tenemos una mirada constante en el futuro no hay nadie que tenga una mirada constante en el futuro que esté descuidando su vida en los detalles más simples o más menores ese será un hombre responsable con el mismo pero como digo la religión enseña pecado tapado pecado perdonado verdad y no es así necesitamos tener un amplio conocimiento comprensión y visión de esta realidad que los creyentes vivimos porque no debemos obviar que estamos también hablando y principalmente estamos hablando para los creyentes Jesucristo dijo que además de convencer de pecado él convencería de justicia y de justicia ¿por qué? porque él iba al Padre por cuanto yo voy al Padre ¿sí? ¿qué quería decir Jesucristo con esto? bueno que el pecado podría ser perdonado podría ser desplazado podría ser sacado podría ser tratado podría ser resistido por la propia justicia que Cristo evidenció en su resurrección o sea el poder de la resurrección de Cristo es el poder que tú tienes en tu vida nueva hermano recuerda que si haces un poquito de memoria el verso 11 te lo está diciendo donde dice el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús 8-11 entendemos estamos en romanos 8 estamos en colosenses 3 todavía no hemos llegado a gálatas 5 pero lo hemos citado ¿verdad? y por un momento hemos estado en Juan 16 además de citar cosas que por el camino vamos nombrando ¿verdad? pero dice el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará nuestros cuerpos mortales estos cuerpos que en verdad están muertos sí a causa del pecado pero viven a causa de la justicia o sea tenemos esta esta clara expresión explicación en nuestros propios corazones cuerpos destinados a la muerte cuerpos que evidencian que la paga del pecado es la muerte pero a la vez cuerpos que son templos del Espíritu Santo y cuerpos que esperan la resurrección absoluta y esa resurrección en la que seremos vivificados es la resurrección que tú estás viviendo hoy sin haber sido glorificado este vivir tiene que ver con tu vida diaria tiene que ver con la obra del Espíritu Santo en ti diariamente porque de esto depende nuestra felicidad si no somos mejores es porque no queremos no nos disculpemos por favor de que me cuesta de que a veces tengo complejos de que es que soy muy tímido somos tímidos para lo que queremos pero para la maldad nadie es tímido o conoces a alguien tímido para la maldad ¿a que no? casi siempre nuestra timidez se relaciona con la propia falta de libertad que vivimos por la ausencia de la propia obra de Dios en nuestros corazones estas cosas son fundamentales en nuestra vida de ellas dependen nuestra felicidad nuestra principal felicidad no es tu novia no es tu novio no es tu familia no es tu ministerio todo está ahí como bendiciones añadidas tu principal felicidad tiene que ver con que cada día estás viviendo de acuerdo a la voluntad del Espíritu Santo que existe vive y se desarrolla en ti que bueno ¿verdad? el cuerpo está muerto pero el Espíritu está vivo el Espíritu de aquel que levantó a Jesús de entre los muertos vivificará nuestros cuerpos -mortales entonces él convenció al mundo de pecado de justicia por su propia resurrección ¿verdad? el misterio de la piedad nos enseña en la primera epístola del apóstol Pablo a Timoteo capítulo 3 a partir del versículo 14 nos viene enseñando y nos llega hasta el 16 y ahí viene a decir claramente Dios fue manifestado en carne vindicado en el Espíritu ¿qué quiere decir? justificado por el Espíritu cuando en su propia resurrección de entre los muertos con eso vindicó que era el hijo de Dios y tu resurrección será la vindicación de que tú eres un verdadero hijo de Dios aquí sobre el papel puede parecer todo el monte orégano pero para Dios no es así él conoce a los suyos y los suyos le deben y tienen que esforzarse en conocerle a él para Dios no existe el esfuerzo para ti sí y para mí también amén bueno entonces nos enseña de pecado por cuanto no creen en mí de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo es echado fuera wow que preciosa verdad la que aquí se nos está enseñando ¿verdad? sabemos que para Cristo el momento de la cruz él lo llamó la hora de las tinieblas o sea la hora en la que posiblemente Satanás mostró la victoria o el dominio temporal sobre el hijo de Dios sabemos que nada más lejos de la propia realidad ¿verdad? pero cuando el príncipe de este mundo es echado fuera ¿de qué te está hablando? ¿de qué te habla esta verdad a ti? ¿qué te dicen esta mañana? ¿recuerdas qué te distinguía cuando eras un pagano? ¿por qué se te identificaba como pagano? ¿recuerdas cuando Pablo te enseña en Efesios 2.1 que tú recibiste vida cuando estabas cuando muerto? en tus delitos y en tus pecados ¿y por qué eras un muerto en delitos y pecados? porque eras alguien que seguía el espíritu que manda en la potestad del aire el príncipe de tinieblas las potestades diabólicas tú eras un seguidor de ellas antes de conocer a Cristo podríamos decir que en cierta manera siendo imagen y creación de Dios éramos discípulos de Satanás en colosenses lo acabamos de decir claramente vivíamos en otro tiempo cuando éramos hijos de qué de desobediencia por lo tanto ser hijos de desobediencia es lo mismo que decir que Satanás es nuestro padre que es el impulsor de la desobediencia a Dios ¿dónde empiezan tus problemas? ¿dónde? mis problemas están y tienen su origen en el pecado que se quiere manifestar en mí ¿sí? y ese pecado si lo veo del lado de la inconversión entonces sé perfectamente que la causa fue la serpiente astuta que motivó a la desobediencia a Adán y a Eva por lo tanto la serpiente encontró una respuesta interior en el hombre y ahí evidenció el pecado pero si lo veo desde este lado siendo ya un hombre salvo entonces el príncipe de este mundo ha sido echado fuera no tiene autoridad sobre mí más allá de lo que yo le quiera conceder Hebreos 2 14 nos dice que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre él también participó de lo mismo ¿para qué? no para liberar no para salvar a los ángeles sino para librar a la descendencia de Abraham a aquellos que realmente por temor a la muerte éramos esclavos de aquel que tenía el imperio de la muerte Cristo desplazó el poderío y el gobierno satánico sobre la muerte y nos otorgó la libertad y la vida todo lo que Satanás tenga conmigo después de creer en Jesús es todo lo que yo le concedo soy responsable delante de Dios Amén Podríamos decir bueno ¿yo qué hice? he recibido una herencia yo he tenido una pasividad a mí no se me dio la oportunidad de obedecer como a Dan y a Eva en el Edén claro es verdad pero eso no nos exime nuestra condición es pecaminosa delante de Dios por mucho que nosotros queramos darle vueltas verdad pero en esa condición ¿qué puedo hacer? no puedo hacer nada no tengo ninguna capacidad para poder estorbar a Satanás él es el dueño de mi alma soberanamente Dios es el dueño de las almas es el dueño de Satanás también pero la realidad bíblica en el propósito eterno de Dios en los consejos eternos de Dios es que si estoy sin Cristo Satanás gobierna mi vida y no es Dios aun cuando Dios es soberano y tiene el control de toda la existencia no puedo hacer nada tenemos que tener mucha misericordia por aquellos que no conocen a Cristo no pueden hacer absolutamente nada no saben que el príncipe de este mundo ha sido echado fuera cuando Jesús en el capítulo 12 de Juan él nos enseña hacia el final de ese contexto el versículo creo que es a partir del 26 lo vamos a comprobar para que la gente tenga el dato correcto ya cuando viene el verso 27 él va a decir ahora está turbada mi alma Cristo estaba sintiendo la cercanía del pecado que iba a cargar en la cruz Cristo era muy consciente de la obra que iba a llevar a cabo si alguien sabía el costo del pecado si alguien sabía el daño del pecado si alguien sabía lo que era el pecado ese es Jesucristo sin pecado tremendo ¿verdad? él está sintiendo los arañazos la cercanía los tarpazos de esa hora de tinieblas ¿verdad? y él dice ahora está turbada mi alma en mi corazón en mi en mi en mi hombre perfecto sin pecado que soy está habiendo una agonía que se está aproximando que se está acrecentando y que realmente me lleva a la cruz pero ¿qué diré? si para esta hora yo he llegado no voy a decir padre sálvame no para esta hora he llegado observa el momento que Jesús está viviendo considera la situación en una manera espiritual que el propio cielo habla el padre habla y contesta al hijo exactamente igual que en el Jordán exactamente igual que en el monte de la transfiguración pero en este momento era un momento tremendo en el Jordán este es mi hijo amado en la en la en el disfrute de la visión transfigurada de Jesús donde Pedro decía aquí nos tenemos que quedar Dios les dijo este es mi hijo amado pero ahora el hijo clama desde la tierra y dice ¿qué diré? padre glorifica tu nombre y Dios desde el cielo lo he glorificado y lo voy a volver a glorificar y yo estoy dormido en mi silla no estoy ni considerando importante estos textos tendríamos que estar con nuestro rostro sobre el suelo cuando escuchamos estas verdades eso sería lo mínimo si tu corazón no está así preocúpate por tu vida la gente decía esto ha sido un trueno bueno a veces los mensajes también suenan así ¿verdad? cuando terminamos de predicar tú hablas con el pueblo que ha escuchado y algunos dicen tantas tonterías no han oído nada han oído un trueno tú en esta mañana que estás escuchando un trueno una voz angelical imposible de interpretar ¿sabes que les dijo Jesús? esta voz no vino por mi causa vino por vuestra causa es por ti es para ti es una información que tú tienes que acopiar que tú tienes que dejar que venga con todo el poder divino a tu vida recuerda el Espíritu Santo hace esta obra ¿y qué fue lo que dijo Jesús? ahora es el juicio de este mundo ahora el príncipe de este mundo es echado fuera él dijo también en otra ocasión él no tiene nada conmigo y si él no tiene nada con él ¿cómo le permitimos a nosotros que tenga algo con nosotros? ten cuidado hermano ten cuidado lo que estamos hablando es serio e importante tengamos mucho cuidado muchos han quedado por el camino muchos han vivido lo amargo de la apostasía muchos han vivido experiencias innecesarias por descuidar estos principios por tratar la Biblia superficialmente por vivir un cristianismo superficial por olvidarse de que en ellos mismos hay una intención que nace y contradice a Dios y que aunque Dios nos ha salvado ¿para qué? para ser santos y sin mancha delante de esto nos tiene que pesar y esto tiene que llevarnos a tratar con los pecados y con los pecaditos con los más grandes y con los más pequeños todos son obras de la carne amén entonces recordamos las palabras de Jesús de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido derrotado ha sido echado fuera él claramente va a ser evidenciado como el diablo el calumniador satanás el adversario el dragón la serpiente antigua el ladrón el falso pastor el león rugiente ¿cuántos nombres le podemos dar metafóricos para que podamos comprender el odio que él tiene hacia nuestra vida entonces Jesucristo pudo distinguirnos y decirle al padre aquellos que tú me diste no se ha perdido ninguno ¿por qué? porque están en mi mano y porque yo y el padre uno somos guándalos protégelos no son de este mundo santificalos cada día tenemos que vivir con estas doctrinas vivas y reales en nuestro corazón la mortificación no es más que la evidencia de que eres un vivo espiritualmente hablando el día que te conviertes empieza tu experiencia mortificante para eso el Señor te ha crucificado con Cristo para destruir inactivar dejar sin fuerza el cuerpo de pecado para que vivas para la justicia amén bueno pues este es el momento de dejar aquí el sermón el momento de concluir el momento de decir continuará porque continuará no hemos hecho más que ni empezar si cabe a poder ver juntos asuntos tan importante recuerda si tú no abates el pecado por el Espíritu Santo si tú no frenas el pecado si tú no haces morir las obras de la carne morirás y es interesante ver que ese verbo morir y con esto cerramos volvemos a Romanos 8 y cerramos nuestro tiempo con la palabra en el versículo que tienes ante ti como hemos visto forma un paralelo perfecto con Colosenses 3 5 haced morir lo terrenal que hay en vosotros por medio por supuesto del Espíritu Santo ahora observa que vas a encontrarte el verbo morir dos veces y con esto ya concluimos la primera vez es como la consecuencia de vivir conforme a la carne vale de esto trataremos un poquito más en otra ocasión pero este verbo morir es una expresión griega que lo que nos está enseñando es que nos estamos exponiendo a la muerte sí o sea que cuando nosotros estamos jugando con los asuntos de la carne estamos llevando nuestra vida a un precipicio y cuando estamos ante ese precipicio ese precipicio no es posible calcular lo que puede suceder por eso Pablo nos está enseñando esto ese verbo te está diciendo estás acercándote a la muerte exponiéndote a la muerte el segundo verbo que encontramos con el mismo verbo morir este es el verbo tanatos tiene que ver con matar literalmente o sea es matar para inhabilitar el poder destructivo que el pecado tiene en nosotros de esto hablaremos también pero esta curiosidad es relevante e importante si vives conforme a la carne estás en peligro de muerte estás aproximándote a peligros a riesgos innecesarios espiritualmente hablando si evidentemente haces morir por el espíritu entonces como digo nuestra acción es contundente siempre hecha desde la propia comprensión de la obra de Jesucristo en la cruz pero esto lo trataremos un poquitín más adelante porque a quien se le dice que haga morir es a ti es a un creyente y es a través de la obra del Espíritu Santo no contradice en ninguna manera lo que somos en Cristo Jesús por la obra de Cristo en la cruz pero bueno no es momento ahora de seguir quedémonos con este pensamiento evitemos riesgos y crezcamos espiritualmente amén seamos como como esos jovencitos hebreos en Babilonia que después de unos días compararon sus caras y el rey Nabucodonosor tuvo que reconocer estos chicos se alimentan bien tienen lustre tienen yo a veces desde aquí contemplo rostros que no tienen lustre y me da mucha pena de corazón mucha pena y sé que sólo el Espíritu Santo puede llevar a cabo también a veces tengo el privilegio de ver que que hay rostros que empiezan muy apagados y que con la exposición de la palabra adquieren luz ¿verdad? también pasa y hay otros que lucen desde el principio y dicen amén y se gozan porque saben identificar la verdad de Dios en la palabra como fuere mira los alimentos que consumes para que tengas una buena salud que Dios os bendiga y hasta la próxima reunión gracias gracias a nuestros queridos seguidores también en YouTube muchas gracias esperamos que el Señor os haya bendecido un saludo a todo el equipo de Radio Luz y a todas las personas que también pues nos siguen a través del buen trabajo de esta plataforma cristiana que Dios os bendiga muchas gracias Radio Luz a las naciones canal cristiano de comunicación anunciando salvación hasta lo último de la tierra Radio Luz a las naciones suscríbete a las naciones a las naciones Gracias por ver el video.